¡Let's go! ¿Quieres que tú aparecís así? Y sin saber te has metido en mí Tanto pensar en ti ya me ha hecho decir Me cuesta mucho pero me lo voy a decir Me cuesta mucho ya no puedo más Ya no puedo dar lo que vaya a pasar Solamente tú me quieres destruir o salvar dos palabras bastarán Me cuesta mucho ya no puedo dar lo que vaya a pasar No sé si estuvo bien decirte toda la verdad Tal vez así te lo intentas y lo sepas valorar ¿Quieres que tú aparecís así? Y sin saber te has metido en mí Solamente tú me quieres destruir o salvar dos palabras bastarán Y sin saber te has metido en mí 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 Gracias.